¡Turbo Foston! ¡Ay, hijo de su madre! Se está poniendo heavy Se está poniendo pesado Sube las escaleras Venga, mi amigo Allá hay una puerta No sé si meterme, tengo miedo porque hay más escaleras Bueno, vamos a ver la pinche puerta Mírale, carnal ¡Ah, no! Mira, por aquí llegué No va, o sí ¡Hola, mi amigo! ¡No te vayas! ¡Ah, chingada! Desaparecía A ver, abre aquí ¡Ah, una puerta secreta! ¡Abranme! Rayos Rayos Rayos, triple rayos Cierrale bien Porque no veo Eso Está lleno de pasadizos Y cosas así Estos canales estaban locos Aún no sé en qué ching... A ver, vamos a abrir aquí ¿Qué tal si hay algo? ¿Aquí estás, mi amigo? Es que te escondiste No, ya no se abre Rayos A ver Ahí está Préndele, mi hijo ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bonito se siente tener una lucecita de esperanza ahí! No puedo ver ¡Oh! No ¡Ah, rayos! No hay dónde ir Entonces, sí Escaleras serán Me voy a llevar ese libro Me voy a llevar ese libro ¡Chinga su madre! No puedo Está muy grandote Venga Vamos a las escaleras entonces ¡Uf! Mira, ya hay lucecita al menos Tú tranquilo Llévatelo bien Llévatelo bien Tranquis, tranquis Otra puerta Ahí arriba hay otra puerta ¡Rayos! ¿Quién está aquí? Arriba no hay nadie ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Me siento algo muy feo Algo muy horrible Algo muy devastador Vamos a ver ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Vamos a ver Vamos a ver Aquí ya me dejaron abierto Por si las moscas ¡Chíganle, chíganle, chíganle! ¿Cómo están, mis amigos? ¡No se vayan! Quiero jugar con ustedes Mira, tengo una pelota Ahí les va ¿Ya vieron? ¡Ay, Dios! Ahí hay un switch Ahí hay un switch Aquí hay una maleta Podemos abrir No sé que la podemos abrir Pero la podemos jalar Y eso es rico para el suiche ¿Eches cuadros? ¿Qué pedo es un pojo? Ay, Dios, qué pinche miedo Venga Eso Una camita bien chica ¿Eso es un cuerpo? ¿No va? Ay, ojalá que no, porque se me dio mucho miedo ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy al tiro, estoy al tanto, ¿eh? No se me pongan No se me alteren, porque aquí nos la vamos a llevar mal Salte, mija, salte Ay, pinche pelotita, yo la moví No sé Eso es, por arriba, por arriba Mira, tiene los... Mira, ahí está esa chingadera No tiene oclayos Y acá están los... Vértebra Son los carnalitos ¿Ese güey les hará algo? ¿O ese güey es el que los crea? No lo sabemos Vértebra, a ver, ¡uopa! Solo se vive una vez Sube, sube ¡Chíngale! Ah, o sea, las tenía que tirar Ay, yo se iba acomodándolas como... Haciendo la pilluelada nada más Pinche llave, no la había visto ¡Ja, ja, ja! Tengo una llave Tengo una llave ¡Ay, pendejo! Vértebra, la llave Aquí está, aquí está A ver, ¿qué tienes para abrir con una llave? El excusado No ¿Quién tiene su pinche excusado ahí? Al lado de la cámara A lo que ha de oler esta madre A lo que ha de oler Esto es totalmente una pared falsa Empuja, mija Eso Se medio se buggeó ahí Porque trae la llave Aquí A ver, ¿no puedo prender? No, no puedo prender ¡Chinga! A ver cómo subo Ahí está, ahí está, ahí está Rayos, rayos, rayos Se viene lo feo, ¿eh? Se viene lo feo Se viene lo asqueroso ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Ahí chingas se cerró Rayos, rayos, rayos ¡Hola! ¡Buenas! ¿Todo bien? ¡Ay, joder de su madre! ¡Ey! Aquí es el botón Necesito ese botón ¿Qué es esto? El precipicio ¿Tú haces algo, mi amigo? ¿Te lo tengo que colocar en algún lugar? ¿Te tengo que llevar conmigo? A ver, te voy a poner en frente de la puerta Tal si es de sensor Eso es todo Y veremos lentamente cómo se abre la puerta En... Tres Dos ¡Uno! ¡Nope! ¡Eh! ¡Ah, cuando llueves en el palo! ¡Ah! Tengo que aventarte, pinche changuito Ahorita vas a ver, carnal Pensé que era de sensor Es que avisen ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, carnal! ¡Cállate! 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 ¡Qué tracito! ¡Escuchan, chingao! ¡Cállate! ¡Ay, chingao! Ya se cayó Ya se cayó Venerte Sube, sube No hay nada, maldita sea Y ahora Hay otro botón Ah, mira Te necesito, carnal Ven Vamos a ver Desde acá Eso ¡Chingao! ¡Ching, ching, 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 ching! ¡Ay, güey! Ahí viene alguien ¿Estás seguro? ¡Ah! Échate aquí Échate un cigarrito ¿Qué dice? ¡Pá los nervios! ¡Pá los nervios! ¡Qué pinche miedo! ¡Qué pinche miedo! No aparece nadie Bendito sea nuestro señor ¡Cállate! ¡Rice! ¡Rice! Tengo un chingo de miedo Estoy sudando Ya sé que son varias veces Que les digo ¡Ay, cabrón! ¡Rayos! A ver ¿Qué? 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 ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, esta vez estoy tosiendo Yo creo que me entró Un pinche virus ¡Ay, cabrón! ¡Echa el mairecito! Me estoy desmayando Una coca bien fría, por favor Y un bolillo Y un bolillo para el susto ¡Ah! ¿Otra vez me di hambre? ¡Chingao! ¡Ay, yo sí! ¿Ahora me voy a tener que comer Una pinche rata o algo así? ¡Ven aquí, ratita! Ah, mira, hay que prender esto Aquella crucecita A ver, ratas ¡Vengan acá! ¡Yummy, yummy! ¡Ay, chingao! ¡Necesito una rata! ¡Pronto! ¿Ya me morí? ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Se fuerte, amiga! ¡Se fuerte! ¡Ay, no mames! ¡Duele un chingao! ¡Ahí está una rata colgada! ¡Me la voy a comer! ¡Me la voy a pinches comer! ¡Vas a ver! ¡Apérate, pégate, pégate! ¡No, no! No, todo está chido, creo Nada más es la animación Come, tú cómelo ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡No manches! ¡Me encerraron! ¡Fue esa pinche manota! ¡No, hasta escalofrío me dio! ¡Hijo de tu madre! ¿Quién eres? ¡Ay, qué pinche asco, miraza! ¡Ah, ¿por qué tienes unos brazotes, hijo? ¡Ah, madre! ¡Ah, rayos, 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 rayos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Levántate, mi hermano Ya estamos comiditos, al menos Déjenme salir Ahí está, ahí está, ahí está el pan Ahí está el pan Déjenme salir ¡Déjenme salir! ¡Ah, eso es todo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos a la chingada! ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Eso, préndele ahí, préndele ahí ¡Ayúdenme! ¡Ah, no manches! Son las escaleritas de hace rato ¡Ah, sí llego de un salto, ¿no? A ver, ahí te voy Nada, es cierto ¡Rayos! Tengo un chingo de miedo Venga, venga, ¿cómo le hago? Tengo que subir Aquí, agarrar esa mano Espérate, no va a estar ahí el canal Y me muero Amigo ¿Estás bien? Amigo ¿Te importa si te uso para jalar esa palanca? Pues no sé Como que estás medio aburrido Medio depresivo Ahí me hablas cuando estás mejor Mientras yo te ayudo para esto Éxito total Vamos Tranquila ¡Ah, espérate! ¡Ah, espérate! ¡Ah, espérate! ¡Ah, espérate! ¡Qué chinga! Y ahora Tengo que colgar algo ¡Qué chingados! A ver O sea, tengo que ¡Ah, mira cómo hubo mis piecitos! ¡Ah, chinga! Pues me vi Espérate, pues, ve ¡Ah, ya! ¡Ah, hasta ahorita me dices! ¡Pichueguito! ¡Chingao! A ver Bueno, ok Arriba ¿No? Ahí está, ahí está ¿Cómo esa madre accionó la puerta? Eh, quién sabe Ahí voy, ahí voy Pinche diversión No, ya Hay que aprovechar ¡Corre! ¡Eso! ¡Uy, hijo de tu madre! Prendele aquí porque no veo ni madres ¿Arriba? Ah, sí, es por arriba Es una puerta Pero no es Es por arriba, es por arriba Pero como su Esta madre se puede escalar Vamos a ver, vamos a ver ¡Chip! ¡Chip, chip, chip! ¡Qué pinche habilidad de deducción! ¡Carajo! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Por qué tienes una guillotina ahí atrás? Exacto, en efecto Es una chingada guillota Te puedo prender a ti Ah, sí, mira ¿Por dónde? ¿Quién carajos tiene una guillotina usada aparte, eh? Aquí está la pinche sangrita ¿Por qué yo estoy tapando? Ahí está la pinche sangrita ¡Ah, man! Una pala Una tina ¡Psh! ¡Ey, ey! No haga ruido, no haga ruido ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! Ya no quiero seguir Ya me caí No quiero seguir Aquí Porque si no Me voy a morir Bueno, aquí está iluminadito Parece que todo está... ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ay! Ah, no, ni me peló el cabrón ¿Qué chingas estás haciendo, cabrón? ¡Qué chingas estás haciendo! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué estás haciendo, carnal? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo niños envueltos? Cabrón, aquí hay un pinche cuerpo ¡Qué carajos! ¿Qué carajos estás haciendo, mi amigo? ¡Pinche patitas cortas! Pero brazotes Nada más Nada más El sombrero le queda chingón, ¿eh? Está chambeando el hijo de su madre ¿Qué chingas? ¿Tengo que escalar? A ver, a ver Se ve que por arriba No, mi madre Es un chingado, ¿sés, güey? Tengo que escabullir A ver No voltees, hijo No voltees, cabrón Por favor ¡Hijo de tu! ¡No voltees! ¡No voltees! ¡No voltees, hijo de tu pinche madre! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! No me veas No me veas No me veas No estoy aquí No me veas ¡No me veas! ¡No, madre! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ay, hijo de tu madre! Estás bien pinche feo ¡Ah, ya vi la salida! ¡Ya vi la salida! ¡Ah! ¡Ay! ¡Bendito sea el señor! ¡Quítate de ahí, cabrón! ¡Ah, no seas mamón! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vertebra, 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 que pinche miedo No, 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 lárgate, 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 hijo de tu madre, lárgate Ponte a chambear, hijo, ponte a chambear, córrele, córrele Ay, hijo de tu madre, estás horrible, carnal Ay, no, 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 vete, vete No me viste, no me viste, no, 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 no estoy ahí, no estoy ahí No te puedes largar, hijo Ay, hijo de tu pinche madre No, es que el güey me huele A ver, a ver, sigue trabajando, hijo, sigue trabajando No, mames, no, 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 no Corre, corre, ¿dónde chingaste? ¿Dónde me voy? Ay, hijo de tu pinche madre Aquí vamos a terminar este episodio que me dio mucho pinche miedo Suscríbanse, denle like, comenten y recomiéndenlo sus compirris para que vean esta madre Aquí les dejo las redes sociales Y nos vemos en el siguiente video Del Little Nightmare Bye Me echo un cigarrito En lo que regresan ustedes Bye